Gracias a la licenciado Luis Henry Molina Licenciado, buenas tardes, bienvenido. Recordarle que tienes cinco minutos de posición libre. Concluidos los cinco minutos, entonces pasamos a la tanda de preguntas, hasta 15 minutos. Puedes hacer uso de la palabra. Gracias, Presidente e integrantes del Consejo. Por el honor de estar aquí, agradecer además a todas las instituciones que me han propuesto para formar parte de la Suprema Corte de Justicia. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de ver la República Dominicana con distintos ojos. Con los ojos del sindicalista, gracias a mi padre. Con los ojos del militante social, con los ojos del abogado, del político y, por supuesto, del servidor público. Y es con esas experiencias, con mis aciertos y mis errores, que me presento hoy ante este Consejo Nacional de la Magistratura. Para mí, la justicia es el poder de los que no tienen poder. Y esa es la visión que yo quiero que tenga cada una de las dominicanas y los dominicanos. Que vean en la justicia ese garante de sus derechos. Que vean en la justicia quien cumple la ley y la hace cumplir. Y ese es el bienestar para todas las dominicanas y todos los dominicanos. Soy consciente de lo mucho que se ha hecho en los últimos 20 años. Pero como cualquier actividad humana, la justicia tiene oportunidades de mejora. Y esas oportunidades de mejora tienen que ver con temas del pasado y con los retos que tenemos hacia el futuro. Las dominicanas y los dominicanos queremos más y mejor justicia. Y para tener más y mejor justicia, tenemos que terminar con el tema de la mora judicial. Es un tema del pasado que requerimos, de una vez por todas, darle fin. 370 mil casos contenciosos se presentan cada año en los tribunales. Pareciera que la mora fuera interminable. Tenemos un capital humano excepcional. Ustedes han sido testigos. Y ese capital humano requiere tener los instrumentos, requiere tener las condiciones para poder hacer su trabajo. Les tengo una buena noticia. Estamos en la era digital. Y esa era digital nos va a permitir tener una justicia más ágil. Una justicia más transparente. Una justicia que pueda darles respuesta a los ciudadanos y los ciudadanos. Tenemos 20 años también aplicando disposiciones para aquellas personas que son vulnerables de la sociedad. Llegó el momento de que veamos cómo darle mayor acceso a la mujer que es violentada. A los niños y niñas y adolescentes que se maltratan sus derechos. A las personas en discapacidad que son discriminadas. Sin lugar a dudas, todos estos cambios requieren de un gran consenso de la sociedad dominicana. Permítanme, antes de concluir, dejar claro algo a todos ustedes. Yo creo en la educación. Y como creo en la educación, acepté ser presidente de la Junta de Regentes de INTEC porque es una forma de transformar la sociedad dominicana. Yo creo en la institucionalidad y que las instituciones fortalecen las oportunidades. Por eso acepté ser presidente del Consejo Directivo del INDOTEL. Y yo creo en la responsabilidad ciudadana y en el compromiso social con mi país. Por eso acepté y me inscribí en el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, la justicia requiere exclusividad. Requiere la imparcialidad total. En cada una de las funciones que he asumido, le he asumido con conciencia. Con apegado a la ética. Y bajo ningún concepto he tomado decisiones que no sean en el marco de la Constitución y la ley. En caso de que ustedes decidan que yo pueda servir a mi país a través de una función judicial, yo estoy en la disposición de renunciar a la presidencia de la Junta de Regentes de INTEC, a la presidencia del Consejo Directivo del INDOTEL y a mi militancia partidaria. Cada una de estas acciones las tomé con conciencia y con responsabilidad. Desde los 18 años estoy en este ecosistema judicial y he podido vivir 12 años trabajando como director de la Escuela Nacional de la Judicatura y conociendo todo el sistema por dentro. Conozco a cada juez dominicano, sus anhelos, sus deseos, sus necesidades. Si tienes algo importante que quieras relatar, puedes utilizar dos minutos más. Gracias, Presidente. Y creo que en el día de hoy no solamente estamos escogiendo a personas que para mí han sido fantásticas verlas a cada uno a pasar por aquí. Un trabajo de personas con capacidades. Estamos escogiendo el tipo de justicia que quiere la República Dominicana para el siglo XXI. Estamos trabajando hoy para decidir lo que va a ser el futuro de cada dominicano y dominicano en la justicia dominicana. Muchas gracias. Gracias. Preguntas. Buenas tardes, Honorable Luis Henry. Como usted hizo un esbozo general de su experiencia de trabajo y su experiencia sindical, yo conocí muy de cerca a su papá, por mi vínculo también gremial, y usted ha hecho una exposición general del conocimiento que tiene de la justicia. Lo que me indica es que usted tiene un plan elaborado, si vino a postular aquí. ¿Pudiera usted citarme tres de las prioridades de ese plan que usted tiene para aplicar en caso de que nosotros lo solucionemos como juez de la Suprema Corte de Justicia? La primera responsabilidad que tenemos es terminar con la mora en la justicia dominicana. Y hay tribunales que no tienen mora hoy en día en la justicia. Hay más de 150 tribunales que no tienen mora en la justicia dominicana. Y tenemos que trabajar para reducir la mora. Y la mora es reducible por distintas formas. Es reducible a través del precedente, es reducible a través de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y es reducible a partir del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. En segundo lugar, la justicia tiene que estar más cerca del ciudadano y de la ciudadana en la República Dominicana. Tenemos que tener una justicia de mayor proximidad. Y, por supuesto, eso garantiza que las personas entiendan que la justicia es su garantía frente a todas las injusticias. Y, en tercer lugar, necesitamos pasar de la era industrial a la era digital. Y la justicia dominicana tiene que digitalizarse. Tenemos excelentes experiencias en el Estado Dominicano, en distintas instituciones. Y la justicia está constreñida a seguir los modelos que se están viviendo en el resto de América Latina, en lo que se está viviendo en Europa, de la digitalización de la justicia. Todo lo que llega a la justicia se produce en un computador. ¿Por qué entonces tenemos que usar el papel? Muy buenas tardes, licenciado Molina. En el desarrollo de las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, las últimas tres convocatorias, un elemento que ha resaltado en cada una de ellas, y usted lo conoce porque lo trató de alguna manera en su intervención, es la contradicción que a mí me parece que existe entre un actor político y la labor de ser juez. Sobre todo en una justicia, para mí, con cierto nivel de cuestionamiento, como consecuencia del control político que ha habido sobre ella durante algún tiempo. Usted es, de todos los que hemos conocido, quizá la figura política de más nombre o de más trascendencia, con una militancia expresa y conocida. ¿Cómo convencernos a nosotros y al país de que esa relación política que existe, su militancia, miembro de un organismo importante de su partido, no va a generar o no afectaría la independencia del Poder Judicial y más aún, generaría o mantendría esa codependencia que existe entre el Poder Político de una organización y el Poder Judicial? Estamos claros de que no existe ninguna inhabilitación para que yo sea juez de la Suprema Corte de Justicia. La Constitución lo permite, así que no existe. Estamos claros de que hay una incompatibilidad con la función de juez y cualquier otra actividad que no sea la docencia. Y estamos claros de que todos los que estamos aquí tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes. Y estamos claros también que cada uno de nosotros tiene una ética y una responsabilidad que asumir. Cada una de las funciones que he asumido siempre lo he hecho con responsabilidad, con conciencia y con ética. Pero además, estamos claros de que el sistema de administración de justicia prevé la inhibición y prevé la recusación para proteger a cada uno de los ciudadanos. O sea, yo creo en el ordenamiento institucional, creo en la Constitución de la República Dominicana, respeto la Constitución y las leyes, pero sobre todas las cosas, me respeto a mí mismo y mi servicio a la ciudadanía. O sea, que no afectaría, entiende usted, esa... Hasta ahora nunca ha afectado en ninguna de las funciones que yo he ocupado. En este momento que estoy en un organismo regulador, cumplo con la Constitución, con las leyes y cumplo con los reglamentos que establece esa institución a la cual me toca presidir el Consejo de Hielo. Dada su alta investidura hoy, preside el Indotel, que es una... equivaldría quizás a una institución tan importante como un ministerio. Es también regente de una de las principales universidades del país. Mucha gente entiende que por ese nivel personal que usted tiene, la subpostulación a la Suprema Corte de Justicia podría tener o entenderse que iría quizás tras la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. De ser usted electo juez, pero no así presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿aceptaría la labor por la cual se la ha escogido? Mire, yo creo que ustedes tienen un trabajo bastante complicado. Ustedes han sido testigos de la cantidad de jueces que han pasado por aquí, actuales que están en la Suprema Corte de Justicia y otros que aspiran a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Cada uno de estos jueces tiene competencias, tiene conocimientos, destrezas, valores. Es a este Consejo Nacional de la Magistratura que le corresponde decidir quién va a asumir una función en el Poder Judicial. Yo me he presentado ante ustedes porque quiero lo mejor para la justicia de mi país. Son ustedes los que tienen que tomar esa decisión. O sea que aceptaría una posición, si no fuera escogido presidente, aceptaría la posición. Corresponde a Dios y a ustedes tomar la decisión. Y yo creo en la institucionalidad de mi país. Y corresponde entonces a ustedes, como Consejo Nacional de la Magistratura, no a mí tomar esa decisión. Muy bien. Y por último, de mi parte, presidente, disculpe. En el desarrollo de su vida profesional, tiene posiciones de mucha relevancia que le dan, como usted muy bien expresado, una visión más integral de diferentes aspectos que puede poner claro en marcha a lo interno de la Suprema Corte de Justicia. Ha trabajado en el propio Poder Judicial, como en el proceso de formación de jueces, con una experiencia que entiendo provechosa y útil para usted y para el país. Sin embargo, en su perfil, la labor de abogado, de litigante, al margen de haber trabajado en Peyerano y Herrera durante algún tiempo, no ha sido de tanto peso, ¿verdad?, como otros que han pasado por aquí y que seguirán pasando con 20, 30 años de ejercicio de la abogacía. ¿Entiende usted que es un tema que ha de preocupar o que efectivamente no es un elemento, la experiencia que usted ha descrito es suficiente para poder ejercer una función tan delicada como la de ser juez de la Suprema Corte de Justicia? Estamos claros que mi primera posición en la justicia fue a los 18 años, que duré 12 años dirigiendo la Escuela de Formación de los Jueces. Yo no voy a hacer una ventaja para mí el hecho de que yo no tenga una oficina de abogados abierta. Al contrario, eso es una ventaja para los ciudadanos y las ciudadanas. Diputada Castillo. Buenas tardes, abogado Luis Henry Molina Peña. Es innegable que usted tiene una muy buena formación, que tiene grandes competencias y que tiene también grandes responsabilidades en el ejercicio de las funciones que ha desplegado a lo largo de sus cortos años. Realmente la sociedad dominicana ha estado muy preocupada por la situación de la justicia en estos momentos y es un clamor poder separar la militancia política y la gran responsabilidad de ser juez en la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo a lo que tenemos aquí, usted, y bien lo dijo, pertenece al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y tiene una militancia desde el año 2012. De acuerdo a lo que tenemos en el expediente suyo. Y usted dijo que si fuese considerado por este Consejo Nacional de la Magistratura, usted renunciaría a actividades que tiene docentes y también renunciaría al Partido de la Liberación Dominicana. Siendo usted abogado, yo me pregunto que cómo, y además escuchando el clamor de una sociedad que está pidiendo, aun cuando lo que la Constitución de la República no prohíbe lo permite, yo creo que en términos de lo que es la prudencia, en la asunción de una responsabilidad tal, lo primero que debió hacerse fue, con el tiempo suficiente, renunciar de un partido a sabienda de los ruidos que esto provoca. No obstante, esto no le quita un derecho y estamos claros con esto, pero es parte de la prudencia que nosotros entendemos que debe de existir. Por otra parte, el artículo 178 de la Constitución de la República es reza sobre la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, como está conformado aquí con los cargos que tenemos cada uno de nosotros. ¿Estaría usted, está usted de acuerdo con esta integración de los ocho, Presidente de la República, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, Presidente de la Cámara de Diputados, Presidente del Senado, y un diputado y un senador que representa, vamos a decir, la oposición. Y obviamente, en esta conformación ha habido muchos ruidos sobre la presencia del Procurador General de la República y también sobre los que somos parte de la conformación, que no somos abogados. Y en este caso, no es abogado el señor Presidente de la República, no es abogado el Presidente de la Cámara de Diputados, ni es abogada quien les habla, la diputada Josefa Castillo. En cuanto a esta conformación, ¿entiende usted que debe haber una modificación y fundamentada en qué? ¿Cuál es su valoración al respecto? Gracias, diputada. Yo le quiero pedir permiso, si usted me lo concede, de comentar su comentario y de responder su pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. En primer lugar, yo he sido un privilegiado de este país. He podido ir a estudiar, me he podido formar, he podido tener responsabilidades de servicio. He durado más años de mi vida, el doble, trabajando para la justicia que lo que he militado políticamente. Yo me he cuestionado por qué estar aquí. Y son responsabilidades que uno tiene que asumir a lo largo de su vida. Y yo concluyo a su comentario, que si yo no sintiera que tengo la necesidad de devolverle a mi país todo lo que me he dado, no me sentaría aquí. Porque son también responsables de la injusticia todos aquellos que no actúan en favor de la justicia con los medios que disponen. Y esta es mi responsabilidad como ciudadano y por eso estoy aquí. Y yo me acojo a la decisión que ustedes toman. Pero créanme que en cada una de las posiciones que yo he asumido, he actuado de conformidad con la Constitución, con las leyes y con mi convicción de ciudadano. En segundo lugar, este país ha crecido mucho. Hace apenas 20 años, cuando yo era abogado en ejercicio, fui abogado de Pellerano y Herrera, aquí todos los jueces del país, absolutamente todos, los nombraba el Senado de la República. Y los senadores tenían sus jueces de primera instancia y de cortes de apelación. Eso era así. Y este país hoy en día establece que para usted ser juez, en la Constitución de la República está establecido, usted tiene que pasar por un concurso público de antecedentes de oposición, pasar por un proceso de formación de la Escuela Nacional de Judicatura y después se hace juez y no se lo debe a nadie. Esa es la real independencia y el real aporte de todo este proceso. Y fue esta sociedad que pidió que existiera un Consejo Nacional de la Magistratura y ¿quién dijo que la justicia es solo de abogados? El Consejo está constituido por quienes tienen que estar constituidos y el Consejo forman parte aquellas personas que por elección o por votación establecieron en la Constitución que esté. Créame, yo estoy seguro que la justicia no es solo de abogados. Y estoy convencida que usted va a tomar una decisión a la cual va a ser la mejor para el país y para la República Dominicana en todos los sentidos, pero lo mejor para la justicia porque creo que su responsabilidad política no pasa por ser abogada o no ser abogado. Y esta es una decisión política para el beneficio de todos y todas. Muchas gracias. Senador Presidente, Reynaldo Pared. Buenas tardes, licenciado Luis Henry Molina, quien fue mi alumno en la sala de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buen alumno, por cierto. Quien le habla, dirigió todos los trabajos de la Asamblea Nacional por casi dos años que desembocaron con la promulgación, perdón, mejor dicho, con la proclamación de la Constitución del año 2010. Y en el desarrollo de esos trabajos, más o menos en su intermedio, me correspondió también establecer cierto tipo de negociación con el Partido Revolucionario Dominicano de entonces, quien tenía una cuota significativa de representantes ante la Asamblea Nacional. Quien dirigía y colinaba esa comisión lo fue el doctor Milton Ray Guevara, actual presidente del Tribunal Constitucional. Pero además, quien le habla, formó parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que tuvo a su cargo escoger al Tribunal Constitucional de entonces, iniciándose, y también tuvo participación en la escogencia del doctor Milton Ray Guevara para ser presidente del Tribunal Constitucional. Este tribunal, que es una creación de la Constitución del año 2010, va a arribar a casi 10 años de existencia. El doctor Milton Ray Guevara fue seleccionado no obstante pertenecer a las más altas instancias del Partido Revolucionario Dominicano de entonces. ¿Cómo calificaría usted o evaluaría usted el desempeño del doctor Milton Ray Guevara? ¿Cree usted que ha incidido su larga trayectoria de militancia en ese partido político en el desempeño del Tribunal Constitucional? Perdónenme que le diga como siempre le digo. Profesor, el doctor Milton Ray Guevara se formó para ser presidente de un Tribunal Constitucional. Habiendo ocupado posiciones importantes dentro del gobierno del PRD, tomó la decisión de salir a estudiar a Francia y se formó en Derecho Constitucional. Regresó al país y dirigió la Fundación Institucional de Justicia, militó en un partido político y nadie en este país se atrevería a decir que Milton Ray Guevara tomó una decisión por un criterio de carácter político. El Tribunal Constitucional es una realidad hoy en la República Dominicana y es una realidad porque el doctor Milton Ray Guevara ha puesto el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la dedicación para que sea un órgano realmente que genere precedentes en la justicia dominicana. Yo no estaba de acuerdo con un Tribunal Constitucional. A mí me gustaba el sistema de control de la Constitucionalidad y difuso que fuese la Suprema Corte de Justicia la que tomara como órgano las decisiones concentradas de la constitucionalidad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional es una realidad en la República Dominicana. Ha producido sentencias que son emblemáticas y son precedentes para el ordenamiento de la justicia dominicana. Y hoy podemos decir que tenemos un ordenamiento donde los jueces están constitucionalizando los procesos, un ordenamiento donde se garantizan más los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas y eso es gracias al Tribunal Constitucional a esa visión de liderazgo que tiene el doctor Milton Ray Guevara. Enciado, muchas gracias y buena suerte. Gracias, Presidente.